Es una alerta sanitario, ya al tener circulación viral en el país, ya cambia la situación. Porque nosotros lo que esperábamos por allí era un caso importado, o sea, alguna persona que hubiera viajado y que tanto en los países como Brasil o Paraguay, donde están ocurriendo casos de dengue, la persona esta se infectara allí y volviera y fuera un solo caso que bloquear. Con esto de Santa Fe, que es un brote que está ocurriendo al norte de Santa Fe, ya nos pone un poco más en alerta. Además de que en este tiempo, o sea, en estos meses, a partir de febrero hasta mayo, la población de mosquitos entra a aumentar, una por la lluvia tan frecuente y otra porque las temperaturas no son tan altas como para poder hacer un control natural del mosquito. Entonces se juntan los dos factores, tanto el virus circulando, porque hay personas enfermas, y la población de mosquitos que puede ser transmisora de la enfermedad. En este sentido es importante reiterar, porque nunca está de más, las principales medidas de prevención que debemos tomar. Exactamente. Ahora recordarle a la población que, bueno, si ven que está lloviendo una vez por semana, apenas termina de llover, salir al patio de la casa, revisar, revisar todos los lugares que haya quedado agua estancada, empezar a dar vuelta a recipientes, cambiar el agua, o sea, uno a veces hace el control en el patio, no más porque piensa que el criadero está en el patio, pero también los criaderos están adentro del domicilio, sean las plantas en agua, los floreros, el bebedero de los animales. Entonces lo que tenemos que hacer es controlar todos los posibles criaderos de mosquitos. Como decimos siempre, sin mosquitos no hay enfermedad. Actualmente y en función del trabajo de investigación de los últimos meses, ¿cuál es el nivel de presencia de población de Aedes aegypti en Paraná? Mirá, en Paraná no hay índices exactos de mosquitos, ¿sí? Sí hemos estado trabajando en otras localidades y vamos a hacer una diferencia acá. Los relevamientos de índices que se hicieron, se hicieron en el mes de diciembre cuando todavía no había llovido. Entonces, tanto en las localidades en las que se hizo relevamiento, los índices eran muy bajos, pero lo que sí veíamos es que había muchos posibles criaderos. Entonces los municipios se enfocaron a controlar esos posibles criaderos. Ahora se está haciendo nuevamente el relevamiento, no tenemos resultados todavía, pero por ejemplo la semana pasada que comenzamos a hacer uno en Concepción del Uruguay, se veían en varios lugares, o sea, larvas de mosquitos. O sea que la población de mosquitos está aumentando y a esto es a lo que nosotros llamamos, a la población a poder tomar el control de los posibles criaderos. Muy bien. Por último, vamos a referirnos a los recientes anuncios y avances en las investigaciones que ha habido en torno a la vacuna para combatir el dengue. ¿Qué posibilidades hay que de acá a un tiempo, se hablaba de cinco años, esto se pueda transformar en realidad? Yo sé que en las charlas que yo doy siempre, siempre me acuerdo cuando empezó el dengue fue en el año 98, ¿sí? Y en el año 98 se decía que en 10 años estaría la vacuna del dengue. Después cuando empiezan a aparecer los casos nuevamente, en 2003, nuevamente son 10 años. El año pasado también se decía nuevamente 10 años. Están elaborando la vacuna, se está trabajando sobre la vacuna, pero es algo difícil. Yo creo que, o sea, no tenemos que esperar la vacuna. Es más fácil y es más barato tomar las medidas de control adentro del domicilio sabiendo que el mosquito se reproduce en la casa y es el único que puede transmitir la enfermedad a estar esperando una vacuna. Ojalá que se haga una vacuna, pero mientras tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es controlar los criaderos en el domicilio.